Mario Casas y Desiré Cordero se convirtieron en una de las parejas estrellas del pasado verano. El actor y la modelo mantuvieron durante varios meses una discreta historia de amor. Sin embargo, con la llegada de 2022 llegó la confirmación de su ruptura cuando Desiré revelaba en redes sociales su deseo de año nuevo, que alguien la quiera y se quede con ella. Poco después se le vio una actitud cómplice con el modelo italiano Simone Susina, a quien solo le une una relación de amistad. Muy discreta, la sevillana no ha querido profundizar sobre su ruptura con Mario Casas. Desiré ha confirmado que mantiene el contacto y le desea lo mejor.